El Centro de Desarrollo Empresarial y la Alcaldía Municipal de esta ciudad de Santa Bárbara inauguraron la Feria Escolar Pate Pluma. Inaugurando lo que es esta feria que lleva el nombre de un maestro de generaciones del profesor Noé Iriarte y luego que acompañen, que aprovechen esta feria que tenemos ya aquí en el Parque Central, una feria en apoyo a los MIPIMES. La Feria Escolar Pate Pluma lleva como nombre profesor Noé Iriarte, un destacado maestro de este departamento. Me siento muy satisfecho, emocionado, realmente que no me lo esperaba, entonces la recibo con mucha satisfacción, con mucho orgullo. Con el apoyo de TVMAS Canal 26, Alexis Gutiérrez, Noticieros Hoy Mismo. Noticieros Hoy Mismo. El jefe departamental de la policía en el departamento de Lloro, Marlon Lagos, sigue agilizando la construcción de una nueva posta policial en Victoria Lloro. Anteriormente, esto ha sido una coordinación desde el año pasado con el señor alcalde municipal, en donde hemos entrado en plática para ver dónde puede funcionar mejor aún la estación policial. El edil de este municipio manifestó que en 15 días estarán listos los planos de esta posta policial. Tendríamos que esperar dentro de unos 15 días que ya estén los planos y todo. Nos sentaríamos otra vez con ellos para ver cuándo arrancamos. Ustedes van a ser los primeros en dar la información cuándo vamos a empezar con la primera piedra. Néstor Castillo, Noticieros Hoy Mismo. Néstor Castillo, Noticieros Hoy Mismo.